¿Qué tal estáis familia? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí con el profesional. El 360. El youtuber total. ¿Qué tal estáis? Hemos estado ahí en la manifestación como habéis visto. A mí me han tumbado el vídeo por copyright de la música porque tenían la música... Que la música estaba demasiado fuerte y encima los temas que estaban poniendo son los típicos temas que es que te lo quitan de momento que suena un segundo. A mí me han metido 6 notificaciones de copyright. A mí por ahora no me ha saltado ninguno pero es verdad que he estado todo el tiempo quitando, poniendo, quitando, poniendo. A ver lo que aguanta. Pero bueno, ¿a ti qué te ha parecido la manifestación? Lo primero. El que no esté suscrito al canal de Diego, Diego Arrabal en Youtube. Y el que no esté suscrito a Hablando Claro. Aquí abajo hay que darle like. La manifestación, pues la gente muy maja, la gente majísima, la gente está harta de toda la situación que estamos viviendo y los bomberos. Es cierto que ha habido comentarios que os he visto en el chat que decían hombre, es que están usando lo de la dana para promocionar sus derechos y tal. Tampoco era así. Lo que está claro que es una cadastrofe, tiene que actuar todas las fuerzas que tenemos en el Estado. Y aparte hay una cosa muy importante que es lo que ellos han estado explicando durante todo el recorrido. El problema es que en España hay 20.000 bomberos que podían... de esos 20.000 hay 4.000 o 2.000 creo que han dicho que a las 5 horas podían estar ahí ya actuando. Y no les han dejado. Y no les dejan por el protocolo que hay actualmente. Entonces, es que es absurdo. Estamos en un país en el año 2024 que nos creemos muy moderno pero al final estamos viendo que la ley es la que te tapa realmente el progreso o la ayuda que pueden dar estos profesionales porque estos son profesionales. Y al igual que la Policía Nacional que yo, como sabéis, me he tenido que ir porque tenía otros compromisos he hablado de hace un mes con lo del tema de Nessancho Triun pero Diego se ha quedado hasta el final y no les han dejado ir al Congreso a la Policía. Eso me ha parecido feo porque hoy sábado por la tarde en el Congreso no hay nadie a los Guardián Civiles allí en la puerta y después otra cosa muy importante que era una manifestación ya organizada que tenía un principio y tenía un final. No sé a qué ha venido eso de última hora de decir no, hasta aquí ya no podéis pasar mal. A mí no me ha gustado que la Policía al final a ver, la Policía no son porque ellos al final lo que obedecen siguen órdenes que habrá gente en comentarios que diga ya pero las órdenes sí, hay que saltar a las órdenes pero bueno y había bomberos y ha habido un momento que tú no estabas Javi que ha empezado una parte del público a insultar muy gravemente a los políticos y se han acercado porque ya era una cosa ya muy calentón se han acercado tres o cuatro bomberos a calmarlos porque ellos no querían ningún tipo de broma no y porque todo el rato la esencia era que no era no era organizado por ningún partido ni contra ningún partido ya sabéis porque los nervios están como están entonces pues la gente ha empezado a cantar eran 5.000 personas imaginaros cuántas miles de personas ha habido muchísimas muchísima gente y aparte no sé si lo habréis visto en nuestros directos que según iban avanzando ha llegado porque hemos empezado en una zona que no había nadie claro iban era el parque metiéndose en la caravana de la manifestación según íbamos andando se iba uniendo gente que se iban por ahí no la verdad que a mí me ha es decir lo que estaban reivindicando los bomberos es que es natural una ley una ley justa y aparte que y unos mandos que sean mandos que sean mandos no políticos que sean mandos profesionales que sepan de lo que va la cosa claro yo a mí no se me ocurre nunca yo me pongo a pensar muchas veces es como si tú vas al médico de urgencia y te dice te va a operar el doctor Pérez pero no es médico claro no es médico de traumatología te operas los ojos claro es que no tiene nada que ver yo creo que que hay puestos hay algunos puestos que pueden ser políticos pero hay otros puestos que realmente tienen que ser profesionales de la materia que son los que saben realmente y los que han estudiado porque aparte lo que dice Diego al ser un puesto político ese tío va a estar a lo que le digan lo de arriba el de turno porque si no pues esto es como televisión española que lo criticamos mucho que van a decir televisión española pues si depende del dinero que gobierna de turno pues va a decir lo del turno una cosa Javi que yo creo que le interesa mucho a todo el mundo hemos hablado muchísimo de Ángel Gaitán ha estado Ángel Gaitán ¿qué te ha parecido a ti? y después yo digo lo que me ha parecido a mí ¿qué te ha parecido a ti? la imagen de Ángel Gaitán el haber asistido a la manifestación yo lo que he visto de Ángel Gaitán es que iba todo el mundo como ha habido mucha gente que iba con el con el guante este verde que lleva él y había un montón de gente que se acercaba eso es verdad pero lo que sí que hay que dejar claro es que la manifestación estaba organizada por los bomberos eso es una realidad y Ángel Gaitán estaba allí pues como cara visible que la ha promocionado porque tiene bastante repercusión en redes y es pues algo que suma y la figura de Ángel Gaitán había un montón de gente que iban a saludarle a mí eso me ha sorprendido muchísimo ahora está viviendo en este momento Ángel Gaitán está viviendo un momento que es muy bonito es muy bonito pero a la vez es muy peligroso es muy bonito muchos ojos encima porque tiene demasiados ojos no os podéis hacer una idea no puede dar dos pasos muchísimas sin parar para una foto no sé qué y eso y eso es peligroso eso es peligroso porque claro cuanta más gente te sigue cuanta más gente te apoya los que están arriba más ojos ponen efectivamente yo ahora mismo Ángel Gaitán probablemente en España yo creo que es uno de los grandes grandes influentes ha visto lo de Porcelanosa ahora mismo ahora mismo yo te digo la verdad y mira que tampoco que tú miras el otro día lo miré yo tampoco es que tenga millones de seguidores pero tiene una influencia muy grande además lo hemos visto es que se le acercaba pero hacían cola para hacer esa foto en tu directo y en el mío ahí aparece si la gente es como a mí me ha recordado que lo he dicho en un momento dado a Papa Noel con los niños que tú vas con los niños para que nos veas a nosotros a nosotros nos han mostrado también un montón de porcento las personas que lo estoy viendo gracias por la mocha de cariño lo hemos estado hablando aquí que hemos estado picando un poco y la verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo pues es lo que tú decías porque no era no era una foto gracias por dar visibilidad a esto y a mí eso sí me ha gustado porque eso quiere decir mucho Javi eso quiere decir que la gente te lo dice de verdad sí es decir que no es el típico fan que te puede venir ay mira el de YouTube el de la tele el de esto lo otro no es gracias gracias porque ellos se sienten claro ellos se sienten que yo lo entiendo perfectamente ellos se sienten abandonados es que la palabra a ver porque es que hace un mes ya y mira ahí como está y mira como está igual es que te ponen a ver vídeos y es que yo he hablado yo he hablado con un bombero lo que pasa que yo no entiendo a él lo he dicho en el directo no entiendo a él que no se podía expresar como querías pero yo le decía ¿cómo está ahí el tema? y dije como el primer día y digo es una pena es una pena a mí me da muchísima pena él no podía hablarlo porque es bombero y luego le hacen lo que les hacen pero está allí la situación muy mal hay otra cosa muy importante que tiene que tener el público de Valencia sobre todo lo tiene que tener muy es decir lo tenéis que saber porque cada cinco o seis minutos recordaba el que llevaba la megafonía el que ponía la música esa música que para YouTube no va bien que para YouTube no va bien pero bueno ese cada cinco o seis minutos ha recordado a todas las víctimas de la dana aplausos para el pueblo valenciano la verdad que ha sido iban con globos donde ponían todos los nombres de los pueblos y el número de víctimas la verdad que ha estado muy bien ha estado bonito y yo creo que es el granito que nosotros en los medios que nos movemos en YouTube pues el granito que hemos puesto también para dar visibilidad que yo creo que es el grano más bonito porque ellos estaban muy agradecidos los bomberos claro porque una cosa obviamente tengo que añadir o sea lo que nosotros hagamos en privado por Valencia nosotros no lo vamos a sacar en redes efectivo entonces nosotros lo que hacemos nuestro granito de arena público darle visibilidad que es lo que por detrás lo que tal pero la verdad a mi me ha gustado y después me ha gustado esas maneras de los bomberos de parar cualquier con acto y nunca mejor dicho con los bomberos con acto de tal y aparte a lo mejor la policía le decía oye pues la gente no puede y ellos siempre oye pues si podéis poner de aquí la verdad que ha sido tal y como lo dijo el otro día Ángel Gaitán que yo me acuerdo mucho de todas las veces que le ha dicho pacífica porque si no es pacífica es que no vale para nada era gente gente normal y corriente gente que lo sufre y gente que la ha pasado mal también nosotros no hemos visto a lo mejor en los medios están diciendo pues concentración ultra no lo sé pero si os venden concentración ultra o cosas de esas si lo hacen ya olvidaros porque más eso es totalmente lo que es verdad que a mí me falta es saber lo he preguntado a la organización y mira como son de honesto que era un bombero uno de los que está para prensa y tal pero que salía bonito así yo no lo he visto pero yo le he preguntado cuántas personas estimáis no te quiero dar un dato porque te voy a mentir lo que sí te puedo decir que es un kilómetro desde la cabeza hasta el final un kilómetro lleno de gente cuántas personas son porque al principio había comentarios que los he visto yo que decían ah ha ido poca gente al principio cuando yo he llegado pero es que luego se ha ido sumando un montón de gente yo veo mucha gente no no muchísima gente pero bueno con Javi vamos a despedirnos ¿no? muchas gracias y muchas gracias por estar ahí os leo y un saludito un abrazo fuerte a ver como aquí 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 un abrazo fuerte